¡Esto! ¡Dile compadrito! ¡Y se llama el doctor, dice! Y así se llaman los paritos, oiga Desde abajo como varios comenzamos Ya pesaba desde los catorce años Piensa que muy fácil es el contrabando Paso viendo los botazos a aguantar Y eso está cabrón Un momento voy a prenderme un tabaco Pa' seguirles con la historia que hoy les canto La confianza de la vida fue ganando Cada día se fue más relacionando Siempre me voy Estatales con rango de inteligencia En la tía me cayeron a la fuerza Sin coro me tuvieron secuestrado Pa' acabar la me tomaron una feria La alcancé a librar Pero es como todo cuando están subiendo No, 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 mi flor Tengo que irlo bien Hoy hasta la área Me pide unos besos Quieren que les cante Yo no soy de acuerdo Hace tiempo que Fui tu último viento Casi de trabajar Pa' que se logre Casi estoy seguro Que fue por un dedo Alguna madrina Por aquí en San Diego Y arriba renacimiento Dele Como Cerna